de esas, ahora está, Bebacua va a cobrar, remató, gol del Manta, gol del cuadro atunero, Julio Maximiliano Bebacua, 47 y fracción de la primera etapa, capitalizando el penalti, sacude las fiolas, celebra Bebacua y el Manta se va a ir en ventaja, le pegó me parece un poco enredado, me parece con problemas, Bebacua, derechazo, rosa y el balón que va junto al poste se arroja Esteban Drer al mismo lado, Manta 1, Deportivo Cuenca 0 en el estadio Cocay. El remate fue demasiado fuerte y Drer llega tarde, gol de Bebacua, merece o no merece el Manta estar en ventaja. En el fútbol hay que aprovechar las posibilidades, la oportunidad que se presencia y sobre todo con el viento que está haciendo ahora acá en Manta, es complicado para el golero. Cabezazo, gol de Ayubi, gol de Ayubi, gol de Ayubi, gol de Ayubi, gol. Gol, el Deportivo Cuenca, Gabriel Méndez en el tiro de Ayubi, torre, Arlina Ayubi, perfecta aparición en el área chica, pelota de arquero, balón de saltos, Ayubi se eleva, saltos atrás del delantero en este caso improvisado, Arlina Ayubi conecta y le pone igualdad, le agarran al Poli Ladines, lo toman del cuello, hay una falda, se eleva Arlina Ayubi, le pone la firma en el partido, Deportivo Cuenca 1, Manta 1, advertíamos que se viene la reacción del expreso austral, Arlina Ayubi.